Ahora jugará Ahora jugará Es algo divertido Lo juega todo el mundo Aquel que no la juegue Le hacemos una bulla La bailan los viejitos La bailan los señores También los de la cima Ahora la están bailando Pasala, 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 pasala Pasala, pasala, papas calientes Pasala, 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 pasala Pasala, pasala, papas calientes Y todos a bailar con el ritmo y sabor de la cima Es algo divertido, lo juega todo el mundo Aquel que no la juegue, le hacemos una bulla La bailan los viejitos, la bailan los señores También los de la cima, ahora la están bailando Pásala, 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 papa caliente Pásala, 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 papa caliente